El Departamento de Policía de Arauca entregó un balance de los operativos durante el fin de semana festivo en contra de las personas que violaron las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. Se interpusieron 105 comparendos y algunas capturas. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar el balance del fin de semana en el Departamento de Arauca. Se realizaron controles y operativos para evitar la pandemia. En esta actividad se realizó 105 comparendos a las personas que estaban infringiendo este comportamiento. Es importante resaltar la actividad que se llevó en el municipio de Saradena con la captura de 12 personas que estaban en una fiesta consumiendo licor. Se procedió a hacer el cierre y se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por infringir la norma y las leyes. También se está desarrollando un trabajo conjunto en el municipio de Arauca, capital, con la alcaldía. En unos equipos de trabajo para desarrollar los controles que tienen que desarrollar. Están haciendo unos trabajos de prevención en los barrios y en las diferentes comunas y realizando también los comparendos. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, coronel Frey Pérez, dijo que la mayoría de las personas están realizando las fiestas dentro de sus viviendas. La gente está realizando las fiestas al interior de las casas. Esa es una realidad que está pasando aquí en Arauca, capital. Lo están haciendo porque lo hemos constatado en las diferentes comunas. El segundo punto es una realidad que la gente está saliendo del municipio a las fincas los fines de semana a hacer asados, a hacer fiestas. Hemos evidenciado en los controles que estamos haciendo. Se están haciendo comparendos y inmovilizaciones con tránsito en las salidas de la ciudad. Pero la gente persiste en hacer actividades fuera del municipio de Arauca y de allí donde se está contagiando. El alto oficial manifestó que con la alcaldía de Arauca se creó un grupo para hacer un trabajo preventivo para evitar el contagio del COVID-19. Se tomó la estrategia con la alcaldía municipal de sacar un grupo de trabajo que ustedes lo han visto en la ciudad haciendo un trabajo preventivo y también activo para hacer comparendos. Sino que la gente está afuera de la casa o dentro de la casa. No están haciendo fiestas en las vías públicas. No la están haciendo. Y los establecimientos acá en la ciudad de Arauca, Arauca capital, se están haciendo los cierres que se tengan que hacer y ya la gente, pues los negocios están cerrados temporalmente. Para las autoridades, la ley no les permite ingresar a las viviendas donde se están realizando estas fiestas porque son propiedad privadas. Es importante mencionar que hay una restricción a entrar a las casas de las personas. Propiedad privada. Y realmente lo que nosotros hacemos, llegamos y hacemos que las personas mejoren su comportamiento, le bajen al sonido, pero sin embargo persisten. Acá la estrategia en la capital huracana es hacer fiesta en casa o salir a las fincas de recreo, a las piscinas, a hacer asado. Por eso se ha elevado tanto el contegio acá en Arauca capital. Porque el centro de la ciudad en los fines de semana está totalmente clausurado. El comercio cumple y cierra tratando de ayudar y disminuir el contegio aquí en la ciudad. O sea, invito, invito a toda la ciudadanía del departamento y sobre todo especialmente al municipio de Arauca capital que nos ayuden con la prevención de la pandemia. Invito a que no hagan fiestas en las casas. En el municipio de Saravena se logró la captura de 12 personas que se encontraban en un establecimiento comercial a puerta cerrada tomando bebidas embragantes.